¿Necesitas algo? ¿De nosotras? Yo no. No, pero ¿veníais por algo a la iglesia? Sí, veníamos a decirle una cosilla, Sor Luna. A ver, si queréis esperar un momento y me lo dicen, si es una cosa, a lo mejor. Ah, vale, es que pensaba que veníais como a algún asunto de la iglesia, entonces. No, no, no. Bueno. Voy a comentarle una cosa. A ver, bueno, si queréis y me lo decís. Sí. Vamos a ver. Eh, ¿aquí mismo o...? Aquí, aquí. Aquí mismo. Sor Luna. Dime. Queríamos hablar contigo porque últimamente estamos todas muy cachondas. ¿Y qué quieres que haga todo el rato? Sí, constantemente. Nos queremos todas entre todas. Sí, y claro, no sabemos muy bien qué nos pasa. Y no sabemos si tenemos que rezar un padre nuestro. O literalmente que nos la meta el padre. No sé qué está pasando. Ya veo. A ver. ¿Tienes algún remedio, un elixir? O échame agua sagrada en el coño o algo. Yo tengo agua sagrada para ti. Mira, yo... O un exorcismo sexual, yo qué sé. Yo lo que les puedo decir es que intenten luchar contra vuestro instinto animal. Algo que daros aquí no lo tengo. Lo tengo guardado porque es algo muy fuerte. Entonces, si puedo, lo llevaré para la fiesta para suministrarlo. ¿Es algo que te corta el líbido? Sí, sale a relucir tu instinto animal. Y de esa manera, pues, en teoría, se tendría que terminar. Vale. ¿Y tendría que terminar en qué? En instinto animal, al salir, ¿sabes? ¿Para siempre? No, a ver. Que no tenga instinto animal no implica que luego no tenga deseo sexual o, bueno, no tenga relaciones y esas cosas. Ya, pero... Son unas que somos muy guarras. Hablando, claro. Ya. Son unas muy, muy guarras. Ya, bueno, a ver. Yo le diría que se pusiera un cinturón de castidad. ¿Verdad? Así como... Por lo menos... Para ir calmando el alíbido. O sea... Si necesitan una solución... Vienen pidiendo una solución. ¿Me entienden? Por eso le digo lo del cinturón. Sor Luna, ¿sabes lo que pienso yo? Que tú deberías probar lo que todavía no has probado. Pero si estáis pidiendo ayuda. Lo que queréis es que yo pida ayuda. O a lo mejor queremos otra cosa contigo. Vale, pues ven para casa. Creo que no se entiende. Nadie entiende. Nadie no se entiende. Nadie no se entiende. Pues a ver, si te estamos diciendo que estamos muy cachondas. Que somos unas guarras. Y te tenemos aquí delante cuatro chicas desnudas. Monja, que te damos a ti incluso. Eso es. Pero a ver... Bu, en tu caso, por ejemplo, tienes... Ahí es donde las confesiones. Marido. No, no, yo estoy para apoyar. Yo estoy para apoyar. Ah. Pero a ver... De una mala, a ver, entre vosotros, yo qué sé. O sea, no sé, pero a mí es que esas cosas... O sea, no... Estoy un poco perdida en esta conversación. Lo siento mucho. Vale. Buscaremos ayuda psicológica. ¿Tú no estás cachondada, monja? No, yo no. Joder, que sí. Alguna vez, a ver si nos grabamos del medio, aprovechamos el tiempo de Rodolfo. ¿No has sentido en ningún momento algo de lujuria dentro de ti? No, no, no sé. A lo mejor un poco de curiosidad de qué son los abdominales cuando los descubrí. ¿Tengo una duchaja? Eh, no, ¿qué es una duchaja? Explíjase. Explíjase, explíjase. Se está desfallando. ¿Es que...? Tú tienes una experiencia. Cuéntame, Nicole, por favor. Ah, bueno. Yo directamente voy a lo de toda la vida. No, yo me lavo el pelo, me lavo el cuerpo... Ya está, me lavo el cuerpo y ya está. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Y lo de abajo no se lo lava? Sí, claro, pero es lavarse el cuerpo y ya está. ¿Y no siente nada cuando se toca? No, ¿qué voy a sentir? Sí, a lo mejor, a lo mejor... Es que literalmente no le llega la corriente o algo. Pues se pasan un poco por ahí el jabón. Yo tengo un aparatito para dejarte ahí abajo. ¿Por qué voy a necesitar un aparato? ¿Para que no se comprendas? Sí. No, no quiero. No sé qué es, pero no quiero. Bueno. Tienen 30 velocidades. Sí. Y si fuese monja, me llamaría Rita. ¿Y qué tendría que haber llamado Rita? Ya no es culpa mía, sería de mis padres o de las personas que me criaron, que me pusieron Luna, tica. ¿Luna, tica? Sí. Luna, tica. Pues de luna, tica. Yo si fuese monja, me gustaría que me llamasen Rita para ser sorrita. La verdad. Ajá. Sí. Bueno. Y le dejamos que nos vamos a hacer una joyería. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Pues... Encantada y siento no haberles ayudado. No se preocupe. Buscaremos dentro en nuestro interior. Y si algún día tienen una bañera con sangre... Ay, con sangre. Con agua... Con agua esa purificada, me avisa y me baño. El... No estoy... ¿Bautizada? Eso. Iba a decir vacunada. Tampoco está vacunada, la rabia. No sé por eso. No estoy bautizada. ¿Puede ser por eso que tengo el maligno? A lo mejor sí. Tendríamos que hacer un bautismo. De hecho, íbamos a hacerlo el domingo. Un bautismo común con la puchaína. ¿Por la puchaína del maligno? La puchaína. Sí. Claro, nena. Si es que os vais cuando viene lo mejor. Ya. Es que nos vamos a... Los Naomi. Son lunáticas. ¿Que os vais? Sí. Se van hoy. Ay, como... Jolín, lo lamento un montón. Que... Estamos tristes. Bueno, pues... No os conozco demasiado, pero... Ha sido un gusto conoceros. Lo poco que os conozco. Me voy a tener que confesar otra vez. Me he confesado antes con usted. Sí, sí, sí. Ya. Con el chico del parche. Ajá. Yo tendría que dejaros para hacer el programa, pero... Si quieren llamarme después, evidentemente podríamos hacer la confesión. ¿Vale? Vale. Vale. No sé si tenéis... Bueno, Nicole tiene mi número. Y Boo también. Entonces... Sí. ¿Vale? Hola. Voy a intentar hacer el programa, a ver si sale bien. Conténtame, tienes. Vale. Mucha suerte, reina. Igualmente. Y bueno, y buen viaje, si no le veo. Hasta luego. Gracias. Un beso, Sor Rita. ¿Qué te ha dicho? Nada, nada, nada. Eh, perdón por la tardanza. Tenía un verdadero problema. Sor Lunática. Eh... Dígame. Eh... Es que no sé cómo decirle esto, la verdad. Me da un poco de vergüenza. ¿Te quieres confesar? En el confesionario hemos encontrado un libro dentro. Vale, pues espérate. Esto nos lo dices ahora en directo. Y no es la Biblia. Y no es la Biblia. A ver, para algunos sí. Es el Kama Sutra. Sí.